Cuando estemos creando muros en Revit, vamos a prestar especial cuidado a la caja de propiedades y a las condiciones paramétricas que me va a dar la caja contextual. En primera instancia, en el tab de Home, vamos a abrir las opciones de muros. Tengo tres opciones, muros, muros estructurales y muros definidos por cara. Nosotros vamos a concentrar ahora en este tipo de muro. Clic con el botón de izquierda del mouse. Por supuesto tengo el menú contextual de ubicación de un muro. Por supuesto, defino acá la morfología, defino acá cuál es la tipología que puedo adoptar. Principalmente está caracterizado por muros básicos. Debajo de los muros básicos voy a tener los Corting Walls y debajo de los Corting Walls los Stucket Walls. Estos son muros apilados, estos son para hacer, por supuesto, muros cortina. Y estos son todos los otros tipos de muros que yo tengo definidos en mi template. Vamos a elegir muros de 30, por ejemplo. Bueno, una vez que nosotros hemos elegido esto, vamos a definir sus condiciones paramétricas. La altura va a llegar en este caso hasta la planta del primero. Podría ser una altura desconectada y yo le dé la altura. Si creo que tengo un muro de 2 metros, lo haría de esta forma. Si no, la altura la va a tomar del nivel de la planta del primero. El filo que deja fijo, es decir, por su centro, por su filo exterior o por su filo interior. Mucho cuidado con esto. Si son muros exteriores, conviene dejar fijo el filo exterior. Lo va a hacer por cadena, sin ningún tipo de offset y sin un valor de radio en los encuentros de los muros. Entonces simplemente hacemos clic. Vamos a hacer un zoom acá. Clic. Ahora en este caso está diciendo que es por centerline. Clic, 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 clic. Por supuesto, como está encadenado, lo resuelve el encuentro. También podría cambiar la morfología en cualquier momento. Podría volver, en este caso, a definiciones por líneas directamente. Y con ese z, recordar que yo puedo cerrar el perímetro. Cuando yo estuve creando estos muros, vamos a definirlo acá. Yo voy a tener ciertas propiedades acá, en el Element Properties, que puede terminar de definirlo. En este caso le puedo cambiar acá en el Location Line. Le puedo decir ahora que sea por exterior. Lo puedo elegir de acá, pero también lo puedo elegir de acá. Y también podría decirle acá que este muro va a arrancar, por ejemplo, en la planta del sótano y va a terminar en la planta del segundo piso. Lo estoy cambiando en sus valores paramétricos. También podría decirle que arranque en la planta baja, que llegue a la planta del primer piso, pero desde la planta baja, que arranque a 50 centímetros hacia arriba. Si le pongo valores negativos, por supuesto, va a arrancar desde la planta baja a 50 centímetros hacia abajo. Es decir, estoy definiendo otro tipo de valores paramétricos en la caja de las propiedades. Esto no se lo puedo definir en esta caja contextual. De modo que, cuando yo estoy haciendo, en este caso, este muro, lo va a estar dibujando con todas estas condiciones, según se ve en la vista tridimensional. Esto está arrancando con una cierta altura que yo le definí en la caja de propiedades. También podría darle otro tipo de propiedades, cuando yo estoy creando el muro. Por ejemplo, vamos a la caja de propiedades. Y acá yo podría decirle que este muro tiene un uso determinado, por ejemplo, que se llame que linda con una medianera. Todas estas propiedades que aparecen en esta sección, yo las puedo cargar. Se llaman propiedades de proyecto. Y todas las definiciones que yo utilice acá van a ser leídas, o pueden ser leídas, por, digamos, los schedules, las planillas de cómputos. También podría definirlo, en este caso, y según el template que nosotros distribuimos, podría definir que este muro sea exterior o no. Esta es una simple caja que puede decir que sí o que no. Podría decirle que este muro tenga una función estructural o no. Podría darle una posición, aparte del uso, una posición con el signo POS o una posición con la palabra POSICIÓN, etc. Todas estas condiciones yo las puedo agregar a los muros. Y además, en el momento de que esté haciendo otro muro o en el momento que esté editando un muro, también podría, en este caso, donde dice USO, re-usar lo que ya tengo porque se acuerda de todos los valores que yo definí en esta caja de propiedades. Como son todos elementos que pertenecen en la misma categoría, el programa recuerda esto y yo se los puedo re-asignar.